¡Qué milagro chaparrita! Y hace días que no nos vemos Dentro de poquito tiempo por allí nos miraremos o si no nos escribemos Cada que la veo pasar parece que voy con ella Parece que veo la luna radiada de mirasoles con toditas las estrellas Al cortar un mirasol se me la dio la ramita ¿Qué cosas tendré el amor chaparrita de mi vida que hasta el sueño se me quita? Voy a cortar una flor de tu huerto más lucido Voy a cortar la mejor chaparrita de mi vida para ser correspondido Si nos viera tu mamá y nos viera platicando Le dirás que te debía chaparrita de mi vida y que te estaba pagando Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Soy pretito no lo niego chaparrita de mi vida Yo soy puro corazón Soy de las peñas más altas donde da temprano el sol Y a encontrarte aunque muy dormir estés Y a ofrecerte mi alma y mis cantares otra vez Oye que mis notas más suspiro de placer Porque aquí te canta quien siempre te ha de querer Yo me voy lejos de aquí Solo sabe Dios que será de mí Este adiós te vine a dar, vuélvete a dormir y vuelve a soñar Siento que mi vida muy pronto se va a acabar, si tu pensamiento conmigo nunca ha de estar Esta noche oscura me gustó para venir, muy lejos de ti se me oscurece el porvenir Yo me voy lejos de aquí, solo sabe Dios que será de mi Este adiós te vine a dar, vuélvete a dormir y vuelve a soñar Ando borracho de celos y sentimientos, porque ayer tarde yo vi a mi chata enojada ¿Quién es ese amigo que ayer te tenía abrazada? Pero hay que caray, que retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Pero hay que caray, que me quiero emborrachar A mí que me importa que en tu casa no me quieras A mí que me importa que nadie me pueda ver Sírvame otra copa señorita cantinera Que quiero olvidar la pasión de esa mujer Camina y camina corazón de frente Camina y no vuelvas tus pasos atrás Que ese amor es inútil, comprende Porque con el tiempo nos ha de olvidar Porque con el tiempo nos ha de olvidar Camina y camina sin rumbo a la vida Y llorando en silencio tu amargo dolor Que si la jornada te calaba otra herida Seguir camina sin rumbo a la vida Seguir caminando ya no corazón Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Tu ves que es en valor amar un cariño Honrarlo y quererlo y ser suyo Honrarlo y quererlo y ser suyo no más Cuando menos piensas te brinda el olvido Y tu enamorado Y tu enamorado solo has de llorar Es muy largo el camino en la vida Corazón ya rendido no vuelvas a amar Detén tu cansado camino Porque es tu destino Sufrir y llorar Y a la luna va saliendo Que no es hora de caminar Yo ya me voy Pues ya se me concedió El intento que yo traiba Pues que haré yo Si mi palabra ya está dada Yo ya me voy Ya no hay remedio Ya no hay remedio Que me gano por llorar Ya no hay remedio Ya no hay remedio Adiós mi pietita linda No te pongas a llorar Que yo ya me voy Algún día voy a volver A entregarte mi cariño No te pongas a llorar No te pongas a llorar Pues que haré yo Si amarte mucho Si amarte mucho en mi destino Yo ya me voy Ya no hay remedio Ya no hay remedio No te pongas a llorar De mañana en ocho días Sabe Dios Donde andaré Música Otros aires me darán Y otras tierras pisaré Música Que bonitos ojos tienen Me gusta lo negro de ellos Música Con su linda miradita Me marean Con sus destellos Música Ay mamacita Ojitos de venao Música Música Antes que te conociera Yo ya entonces te soñaba Y en los ángeles del cielo Casi siempre te miraba Música Música Dime prieta de mi vida Dime ya Si es que me quieres Música Ya no escondas tus amores Ni que soy de tus quereres Música Música Ojitos bonitos relámpagueantes Música Yo me fui para Chicago Pa ver si a ella te olvidaba Fue peor Pero en todas partes mi alma Donde quiera te miraba Música Ya te dejo Ya me ausento Ya me voy Para mi tierra Música A mi tierra mexicana Por si a ella Mi alma te espera Música 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 El 24 de junio El mero día de San Juan El mero día de San Juan Música Un baile se celebraba en ese pueblo de Ixtlalá Música Música Baila desde temprano Sonriendo le dice a Juan Música Por ser el día de tu santo Al baile me has de llevar Al baile me has de llevar Música Música No quiero hacerte el desaire Pero algo presiento yo Música De que esta noche en el baile se me amargue la función Música Que esta tentándome el diablo de echarme al plato a Simón Música Llegó Micaela primero se puso luego a bailar Música Y escogió por compañero al mero rival de Juan Música No lo hubiera hecho, no lo hubiera hecho Micaela Porque se le echaron Música Música Alegres pasan las horas Las doce marca el reloj Música Cuando un tiro de pistola los cuerpos atravesó Música Vuela, vuela palomita Para tenerse pantilón Música Donde ha de estar mi calita con su querido Simón Música 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 Cuando yo andaba muy lejos Muy tranquilo me paseaba Música Gastando mis buenos pesos A mi nada me importaba Pero me llegó una carta Música Que mi madre agonizaba Música Y me vine como pude Y me vine como pude Para ver si la alcanzaba Música Pidiéndole a Dios del cielo Que el camino se acortara Solo hallé las cuatro velas Música Música Que ya mero se apagaba Música Música Madrecita Yo te pido Que perdones Mis errores Música De rodillas a tu tumba Te traigo estas tantas flores Música Tú que estás allá en el cielo Música Música Mándame tus bendiciones Música Cuando yo tenía a mi madre Cuanto orgullo Cuanto orgullo me cargaba Música Nunca pensé que el destino Algún día me la quitara Música Ahora que me encuentro solo Música En el mundo no soy nada Música Música Madrecita Yo te pido Que perdones Mis errores Música De rodillas a tu tumba Te traigo estas blancas flores Tú que estás allá en el cielo Música Mándame tus bendiciones Mándame tus bendiciones Música 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 Morenita Morenita labios rojos de pestañas Enchinadas Música Desde que me diste el beso Te traigo dentro del alma Vámonos pretita chula Para otras tierras lejanas Música 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 Morenita labios rojos de cintura delgadita Música Música No me importa que me maten por quererte chaparrita Música Morenita labios rojos bésame con tu boquita Música Música Hermosa mujer Música 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 Morenita labios rojos Vámonos a navegar Música Música Morenita, labios rojos de pestañas enchinadas Desde que me diste el beso te traigo dentro del alma Vámonos pietita chula para otras tierras lejanas Morenita, labios rojos de cintura delgadita No me importa que me maten por quererte chaparrita Morenita, labios rojos, bésame con tu boquita Hermosa mujer Cuerpo angélica Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Morenita, labios rojos, vámonos a navegar Que flor tan bonita tienes, ay que me mata Y me roba el corazón Mejor quisiera Estar al pie de un árbol para cantarle A mi amor Una canción Pero hay que lastimar Que esa flor se marchite Que se marchite Que se marchite Que se marchite Al pie de su rama Y en este mundo Todo Todo se acaba Nada es estable más que el gran poder de Dios Pero hay que lastimar Que esa flor se marchite Que esa flor se marchite Que esa flor se marchite Y al pie de su rama Y al pie de su rama Y en este mundo Todo se acabó Todo se acabó Nada es estable más que el gran poder de Dios Tome este anillo que tiene mi nombre grabado Tómala y póntelo Tómala y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años Tú me has olvidado No te lo quites 海és Que recuerdo Que recuerdo De mi pasión Si yo te encuentro Y te miro Y te miro Y te miro Verás a pasar Entre el cortado Suspiro Y suspiro Y suspiro Querdote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro y te miro y te miro verás al pasar Entre cortados suspiro y suspiro y suspiro queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo soy el hombre que te adoro En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media en el reloj tal vez serían Los aleteos de un censor que vagaba A una mujer mi amor le había ofrecido Duré quererla mientras ella fuera firme Yo sin saber que allá en su pecho había ocultado El aguijón de una serpiente para herirme Anda mujer con Dios que te perdone Ya no quisiste vivir de mis pobrezas Tal vez otro hombre te prometería riquezas Yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga Ya no quisiste tener un buen amigo En esta piedra con mi propia mano escribo Estás perdonada, levanto tu castigo En una noche tenebrosa y fría Cuando las horas en silencio me pasaba Las once y media en el reloj tal vez serían Los aleteos y un censor que vagaba ¡No, no, 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 no! Pero mi amigo, ¿por qué estás tan triste? Pues cómo no, si me sobra razón Que la joven que amaba en un tiempo Ahora es dueña de otro corazón Como a las once se embarcó Lupita Como a las doce en un buque de vapor Mejor quisiera formarle un chubasco No tragarle sería una negación No tragarle sería una negación Como a las once se embarcó Lupita Como a las doce en un buque de vapor Mejor quisiera formarle un chubasco No tragarle sería una negación El tiempo pasa Y no te puedo olvidar Te traigo en mi pensamiento Constante mi amor Y aunque trato de olvidarte Cada día te extraño más Las noches Sin ti Agrandan mi soledad A veces he estado a punto de irte a buscar A veces he estado a punto de irte a buscar Dime qué cosa me hiciste Que no te puedo olvidar Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Le pido a Dios que vuelvas Si vieras Yo como te recuerdo Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo de ti Si vieras Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo En mis locos desvelos Te pido a Dios Te pido a Dios que vuelvas Si vieras Si vieras Yo como te recuerdo Será porque aún te quiero Espero que tú Escuches esta canción Escuches esta canción Donde quiera que te encuentres Espero que tú Al escucharla te acuerdes de mí Como me acuerdo Como me acuerdo De ti El día que yo me muera Que me entierren Con la banda Que no me anden Con lutitos Es purita propaganda Mi vida es ser muy alegre Siempre andando de caramba Por eso quiero morirme Paseándome con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo quiera La vida es ser muy alegre La vida es ser muy alegre Hay que gozarla Me gusta rifar mi suerte Y jugarme hasta la vida Pa' curarme las heridas Con mi negra consentida La noche siempre es bonita Para empezar la parranda Y amanecer por las calles Paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo Y al sol en la balacera Con diez cajas de cerveza Y la joven que yo no quiera Ay, amigo, la vida se va Ay, que lo sabe Y qué mejor que a caballo Con una mujer hermosa Y con la banda Me gusta jalar la banda Por todita la región Me alegra tratar Amigos que le sobrecorazón El muerto a la sepultura Y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo Que deje de ser criatura Ya con esta me despido Amigos de la parranda Y solamente les pido Que me entierren con la banda A la mujer que va creciendo Oye, oye! Oye, oye!